la presentación con el equipo y el equipo que está abajo ahora lo presentaremos también más adelante a partir del diseño que nosotros nos gustó empezamos a maquetar todas las pantallas y bueno aquí hay la verdad es que hay poquito que explicar decidimos usar y aparte de porque es lo que vimos en el bootcamp decidió usar git flow para todo el tema de automatización de manejo de ramas intentando seguir un poco lo que son el crear una feature cuando queríamos desarrollar una nueva pantalla o una nueva funcionalidad mergearla con develop y luego de develop pasarla master vale decidimos usar big bucket no hay ningún motivo real de ese cambio vale bueno nos sentíamos cómodos con big bucket y con el manejo de las pull requests para hacer los cambios de los merge de las ramas y bueno decidimos pues aquí después de barajar varias opciones estuvimos viendo un backend as a service con una capa gratuita que nos permitiera pues tener esos datos de persistencia que necesitamos para la aplicación y la aplicación que utilizamos se llama directo el sistema de autenticación a la piel es mediante hace esto que generalmente se usa y las llamadas las recibimos siempre por jason aunque el servicio permite también grab que él que también es un es un sistema bastante nuevo una vez se ha hecho el login con el access token el sistema usa ese token para el resto de llamadas de manera que nunca no estamos mandando continuamente el usuario la contraseña sino que se envía una una única vez y de esta manera los clientes están más protegidos de que no pierdan por poder robarsele más fácilmente la contraseña y poco más como veis ahí hay un par de pantallitas de los diferentes modelos que hemos hecho pues de burger los ingredientes los hemos separado también provincia restaurante etcétera y luego en la otra pantalla de es donde se eje donde creamos los modelos digamos que este este primero de burgers ahí vemos ya los datos con registro de diferentes hamburguesas que se han metido y en el otro vemos cómo se generaría un modelo o los lenguajes como se muestra aquí para ellos hemos decidido utilizar este video hay y para android y para compor ya que creímos que bueno son las más modernas y las que tal vez más podemos explotar a la hora de hacer según según qué funcionalidades en esta como se puede ver es el sistema del login con su correspondiente verificación y hemos utilizado la librería loti para añadirle la animación del lobby aquí sé que hay pros hay contras ya depende de todos hay de todo pero bueno esta sería la pantalla principal dijéramos la que emularía bueno al típico tinte quien lo haya usado lo sabrá donde con el elemento del medio como se puede ver puedes deslizar hacia la izquierda o hacia la derecha para indicar que te gusta no te gusta la hamburguesa y en la parte de abajo tenemos un listado horizontal para poder ver las distintas hamburguesas que están con su correspondiente bueno el nombre la calificación los votos a qué distancia se encuentra la siguiente pantalla como se puede ver es un listado de las distintas hamburguesas donde podemos tenemos arriba un buscador donde podemos podemos buscar por el nombre o bien filtrar con el tipo de hamburguesa que más me guste en la siguiente es el detalle de la hamburguesa con una descripción detallada y abajo un pequeño pequeño banner de para contactar o para indicar cómo llegar al restaurante la siguiente es el mapa donde mediante usando maps podemos ver dónde están los restaurantes que ofrecen las hamburguesas elegimos bueno todo lo que es la arquitectura hemos planteado el envidien que es bastante sencillo de utilizar con consello y y bueno pues son las llamadas a las reglas hemos hecho con un combate bueno trabajar con los jayson pasamos a la parte de android pero por nuestra parte hemos sido unos locos en directamente directamente yo tenía más pelo más todavía tenía pero bueno está de verdad que es una gozada como son lo que me toca a mí cuando ya lo entiendes bien más más todo muy muy encadenado bastante bien será que hay que tirar más de librerías es decir pues retrofit para la llamada de red o calle tp para el tema del jayson la inyección de dependencia contra el gil que es la rendición de google encima pero bueno tienes que implementarlo y luego lo de coil que para mí es un puntazo que es un una es una corrutina propia de con lit que carga la imagen con una asíncrona y para almacenar alguna información hemos iniciado con sal de preferencia si para el ac esto que ni demás